Hoy en La Conquista probamos la nueva Toyota Sequoia 2018 Un 4x4 Para disfrutar en familia No, pero yo tenia que decir algo mas Si, tenia que decir algo mas Si, 4x4 Hoy en La Conquista Probamos la nueva Toyota Sequoia 2018 Un 4x4 para todo ¿Yo? ¿Le dijiste la parte de mato? Y todas, decí Hoy en La Conquista Probamos la nueva Toyota Sequoia 2018 Un 4x4 gigante Para disfrutar en familia Listo, vamos a conocerla Bueno, ya dentro de la Toyota Sequoia Vemos el espacio que tiene Es super amplia Muy cómoda La verdad es un camión Si, la verdad que tiene mucho espacio Ideal para una familia como la nuestra Ideal para el mercado americano Que les gusta este tipo de vehículos Muy grandes Así, muy amplios Si Para mover semejante bestia Se necesita un motor gigante Menos mal que esta Matilda Menos mal que esta Matilda Es un V8 5.7 Consume Si, tiene 8 cilindros Que obviamente a la hora de viajar ¿Y cuánto esta más o menos promedio? Se trata de 14 millas por galón Tengo para guardar todos mis juguetes Acá tengo todo Mira, tienes espacio para guardar cosas Mira, mira lo que es eso Si, entra en bolsa Si, increíble el tamaño que tiene Lo que si me parece que quedó un poco Un poco difícil Para nosotros la caja Esta versión es Platinium ¿Por qué? Porque tiene cuero y madera A mí me encantó, ¿no? Pero hay algo que tengo que destacar ¿Quién le cambiaría? No está mal, pero la cambiaría Que es la pantalla Es como que quedó muy chiquita Tenés estos detalles en madera En el volante Mezclado con cuero Climatizador de asientos Climatizador individual No sé lo que tenía ¿Qué era que hice? Tiene una tela Que nos protege de los rayos solares Y además tiene una pantalla Para no aburrirnos en el viaje Y también tiene auriculares inalámbricos Para escuchar Lo de la pantallita Bueno, y además Es una 4x4 Que ya se sabe Lo que es Toyota en 4x4 Se reclinan los asientos Y tiene una fila extra En el fondo Si abrimos la tercera fila de asientos Nos queda muy poco espacio En el baúl Y bueno, y lo importante Que la gente quiere saber ¿Cuánto cuesta? El valor de esta camioneta Es 70 mil dólares Aquí en el mercado de Estados Unidos Siempre son números aproximados Eso es lo que Según el estado Mucho equipamiento Mucho confort Bueno, hoy probamos la Toyota Sequoia 4x4 La gigante de Toyota La línea externa Es bueno Es clásica ya de varios años Listo Se nos acaba la luz Bueno Se va haciendo de noche No se olviden de suscribirse al canal De La Conquista TV Hoy estamos un poco serios Porque estamos un poco cansados Recién venimos de dormir la siesta No, no Estamos un poco dormidos Pero el próximo video Vamos a tratar de hacer lo mejor Chau chau